Nos trasladamos a diario 22.ar toda la información actualizada minuto a minuto. Lo decíamos recién, Pepo confirmó que será candidato a gobernador y José Sánchez candidato a diputado. Se cierran las listas y los precandidatos pusieron primera para presentar sus compañías de fórmula, generando por supuesto muchas sorpresas e incertidumbre a todos los votantes. Y hace instantes, Norte Grande Federal se hizo eco de la lista final del ex gobernador Domingo Pepo. Finalmente, en el crepúsculo de este inolvidable sábado 29 de abril, dentro del ámbito político chaqueño, el ex gobernador de la provincia del Chaco y ex intendente de Villa Ángela confirmó que será precandidato a gobernador por el Frente Unidos por la Gente, Frente Integrador por el Frente Renovador Chaco y tu Frente Nacionalista. El actual embajador de Argentina en Paraguay, como lo decíamos hoy, Domingo Pepo, será precandidato a gobernador de la provincia del Chaco y eligió al joven profesional Nicolás Mata como precandidato a vicegobernador. Además, en exclusiva para la producción periodística de Norte Grande Federal, el mismo ingeniero precisó que su primer candidato a diputado provincial será el abogado José Sánchez, integrando la lista, además Laura Afogar en segundo lugar y Edi Núñez como tercer aspirante al poder legislativo de la provincia. Reiteramos entonces toda la información actualizada minuto a minuto, diario 22.ar, Domingo Pepo confirmó que será candidato a gobernador y José Sánchez, candidato a diputado. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.